Time for Africa Se oponen levantar el corte Varios de los principales referentes de los asambleístas de Guaychú Lo plantearon anoche en una reunión Es la primera vez que hacen una propuesta de este tipo en casi cuatro años A cambio piden que les dejen instalar un control dentro de la planta de Botnia Atropellar y escapar En distintos casos ocurridos ayer en la ciudad de Córdoba Tres conductores atropellaron a peatones y huyeron del lugar Dos de los automovilistas se entregaron a la policía horas más tarde En uno de los accidentes, un peatón murió Confiados y optimistas Messi e Higuaín destacaron la actuación del equipo el sábado Pero reconocieron que hay cosas por mejorar Los delanteros dieron juntos una conferencia de prensa Volati, Pastore o Burdizo podrían reemplazar a Verón Si no llega en condiciones al partido ante Corea Debuta el último campeón A las tres y media de la tarde hora argentina Italia jugará ante Paraguay Antes Holanda enfrenta a Dinamarca y Japón a Camerún Ayer Alemania goleó 4 a 0 a Australia Gana venció 1 a 0 a Serbia Y Eslovenia le ganó 1 a 0 a Argelia Problemas de atención Por un reclamo salarial Hoy hay nuevas asambleas en el Hospital Nacional de Clínicas Por otro lado También volverán a protestar Hoy los empleados del área de espectáculos públicos De la municipalidad Que rechazan el traslado de 15 agentes La interna socialista El actual titular del partido Rubén Justiniani Se impuso para un nuevo periodo Por cerca del 90% de los votos La derrotada es la corriente Que apoya al gobierno nacional Liberan a tres rehenes Son los tres oficiales de la policía colombiana De mayor rango que estaban en poder de las FARC Los rescató el ejército Después de intensos combates En una selva del sur de Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!